¡Sí! 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 Este es nuestro ciervo ¡Conciertazo, gente! ¡Conciertazo! ¡Yo me callo! ¡Yo me callo! ¡Mira! ¡Spectacular! ¡Increíble! ¡Cómo baila! ¡Cómo lo goza! ¡Cómo lo disfruta! ¡Pero qué narices es esto, gente! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Mira nuestro ciervo cómo corre! ¡Cómo disfruta! ¡Cómo disfruta de la música en todo su esplendor! ¡Vamos, ciervo! ¡Ven! ¡Baila para tu público! ¡Baila! ¡Siéntelo! ¡Míralo el tío! ¡Míralo el tío! ¡Yo me callo, gente! ¡No dejo el que bailea! ¡Ahí! ¡Ya se acabó! ¡Se acabó! ¡Espectacular! ¡Increíble! ¡Conciertazo! ¡Futura estrella del rock! ¡Futura estrella K-pop! ¡El nuevo ciervo, gente! ¡Increíble, gente! ¡Espectacular! ¡Asombroso! ¡Flipante! ¡El conciertazo! ¡Que nos acaba de dar nuestro ciervito! ¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de DIR Simulator! ¡Estamos aquí de nuevo con nuestro ciervín! ¡Que me pusisteis en los comentarios! ¡Me pusisteis en los comentarios! ¡Que faltaba un pequeño desafío! ¡Gente! ¡Muchísimas gracias de verdad! ¡Por el apoyo que tuvieron los vídeos anteriores! ¡Que fue una locura! ¡Os encanta el ciervín! ¡A mí también, la verdad! ¡Me parece un juego tan absolutamente absurdo! ¡Que es que lo amo! ¡Lo amo con todo mi corazón! ¡Venga, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque tenemos que completar los nuevos desafíos! ¡Vamos a ir pillando armas! ¡Sabéis cuáles son! ¡No sabéis cuáles son! ¡No recordáis que cuando completamos el juego la vez anterior podíamos modificar los niveles de la policía! ¡Pues vamos a poner el máximo! Creo que el máximo son 10, ¿no? 10 de cada uno pone ahí ¡Peligro! ¡Peligro! Números muy altos pueden crear muchísimo lag! Bueno, pues vamos al lío, gente ¡Vamos a enfrentarnos a todos los jefes finales posibles en el desafío de hoy! Y vamos a destruirlos ¡Vamos a destrozarlos! Primero vamos a equiparnos bien ¡Vamos a armarnos bien, ciervín! ¡Venga, compañero! ¡Ay, ay! ¡Tirando granadas! ¡Tirando granadas! ¡Venga, venga! A ver, empezamos a reventar todos los cochecitos, lanzamos misiles, mira este rayaco eléctrico ahí que nos ha tocado ¡Venga, perfecto, gente! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, por favor! Gente, ¿queréis que hagamos más desafíos en plan ya? Desafíos definitivos, desafíos ultra, hiper, mega difíciles En plan, mata a todos los jefes del exterior y mata a todos los jefes del interior En un solo vídeo, gente, o sea que tenemos que hacerlo espectacular y super, hiper, mega rápido Incluso matar al koala, al koala normal que está fuera del mundo futuro Y al koala del futuro que es 10 veces más difícil de matar Eso va a ser complicado, gente Si os gusta el ciervito, si queréis nuevos episodios Esos son los desafíos que podemos hacer Porque lo que viene a ser el contenido propio del juego ya lo hemos terminado ¡Ya viene el primero! ¡Ya viene el primero! El primer jefe que no es solo uno, gente, son 10 O, o, no sé, o el número es 10 Que está al máximo y dificultado A lo mejor aparecen aquí 57.000 Aparece el primer jefe, la oveja eléctrica con cuerpo de policía Yo voy a seguir buscando armas por aquí, Dios mío Dios mío, vale, vale, cuidado Cuidado que van a venir muchísimos, gente Van a venir muchísimos ¡Oh, mira, mira! ¡Madre mía de ellos que vienen ahí! Espérate, espérate que no voy armado hasta los dientes Espérate un segundo ¡Oh, pedazo de salto! ¡Madre mía ese! Con estos saltos aquí no me va a pillar nadie A ver en estas cajitas, aquí debe haber armas Aquí debe haber de todo Venga, vamos, la seguimos pillando ¡Madre, madre, madre! Vale, ya reviento bien, eh Ya reviento bien, yo sigo aquí armándome Equipándome, perfecto ¡Oh, Dios mío! Lo que hay aquí detrás Mira las ovejas eléctricas Pero que vienen en millones En decenas de millones aproximadamente Venga, vamos, vamos Yo creo que ya me faltan las botitas Que tengo unas botitas, por favor Vale, ahí he pillado una pistola que no tenía Unas botitas, las necesito Esto tampoco lo tengo, creo ¡Cuidado que hay muchas! Vamos a empezar ya a reventar ovejas Mira todos los jefes finales que hay ahí lanzando Mira todos los jefes finales que hay ahí lanzando ovejas eléctricas, tío Necesito las botas de supervelocidad Que alguien me las dé, por favor ¿Dónde? ¡Eh, no! Ya viene el segundo Pero si no, he matado todavía el primero ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pues vienen 10 ozopolares, eh Vienen 10 ozopolares y otros 10 ovejas eléctricas super mortales de estas ¡Madre mía, espectacular! Si es que los ozopolar MK2 es increíble la pirueta que hace ¡Dame las botas, por favor! Tengo que empezar a limpiar o el PC va a explotar, eh, gente Tengo que empezar a romper Mira, mira lo de ellos que hay, tío Mira lo de ovejas que están saliendo ¡Cuidado que vienen ya los osopolares! ¡Corre, Nervo! ¡Mira lo de ellos que vienen, tío! ¡Madre! El PC va a explotar, gente El PC va a explotar ¡Ay, espérate un momento! Allí me falta siempre un arma Esa nunca la pillo ¡No! ¡Súper salto mortal! De ciervin final fatal Vamos, mi pequeño ciervin Tenemos que completar el desafío Que nos ha dicho la gente ¡Mira lo de bichos que hay ahí, tío! Mira lo de bichos que hay ahí Esto es ya el nivel más difícil A ver si encontramos algunas botas En lo alto de los edificios Solo necesito las botas Eh... Botas, 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 botas No las veo, no las veo Maldita sea, no las veo ¡Ahí hay unas! ¡Ahí hay unas! ¡Perfecto! ¡Las veo! ¡Vamos, vamos, vamos! Me están siguiendo desde abajo, ¿no? Me están siguiendo desde abajo Pero no pueden subir a los edificios Ahora ya estoy completo ¡Miradlos todos ahí! ¡Están locos! Ahora caigo al suelo Y mirad cómo van a venir todos corriendo ¡Mira los coches de los osopolares! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si es que están locos ¡Cómo hay tantos, gente! Voy a empezar a disparar Ya soy un ciervo completo Soy un ciervo completo Mira los osos polares Cómo vienen todos a calentármelo ¡Cuidado que me he quedado encerrado en la pared! ¡Mira las ovejas eléctricas! ¡Y hay 50.000! Bueno, pues esto ya va a empezar Ya va a empezar la destrucción La destrucción final fatal Gente, venga Los sacamos todos Y que explote el juego, gente ¿Qué os parece eso? Vamos a sacarlo todos Vamos a sacar a todos los jefes finales Y cuando estén todos Ya explota el juego Hay lag A lo mejor tengo que reiniciarlo todo Me acaba de atropellar un tren Maravilloso Me acaba de atropellar un tren Venga, vamos, vamos, vamos Yo sigo aquí destrozando Destruyendo edificios Destruyendo la ciudad entera Mientras todos los jefes finales me persiguen Venga, vamos Ciervin, vamos, vamos Hay que sacar Hay que sacar los hipopótamos locos Esos con conejitos en la boca Conejitos locos de remate también Madre, venga, venga, venga Estamos a punto Estamos a punto de crear el nivel máximo Ya vienen Vamos a juntar en un solo cuadrículo Del mapa En un solo Madre mía que aparece el conejito Es que esto es tan locura Que me parece maravilloso Gente, la persona Que haya creado este juego De verdad lo quiero muchísimo Lo quiero muchísimo Es mi alma Que me da hasta fatal De la cabeza Un hipopótamo Con dos Con un conejo en la boca Con dos rayos láser gigantes Madre mía Pero venga Ciervin Mucho cuidado Mucho cuidado Porque vienen ya todos Dios mío Estos van a aparecer aquí 800.000 millones Gente A ver ¿Dónde están los hipopótamos? Que ahí van a salir 10 creo Vale, el juego parece que no se la guía Si es que el nuevo PC El nuevo PC aguanta con todo Gente, aguanta con absolutamente todo Miran lo que viene aquí Miran las 800 ovejas Pero bueno Pero qué narices es esto Y allí vienen los hipopótamos Oye, solo hay uno Solo hay un hipopótamo Bueno, pues nada gente Yo voy a empezar a destruir A destrozar A aniquilar A aniquilar a todos estos bichos Madre mía Pero como hay tantos, tío Venga Ciervin Activa el modo Super Saiyan Aquí Va a morir absolutamente todo el mundo Uy, Dios mío Si es que no veo nada Si es que no veo absolutamente nada Venga, vamos, vamos, vamos Ovejitas Vosotras salen las primeras Va, si es que tiene que haber aquí Ovejas para parar un tren ¿Dónde narices están? Ay, Dios mío Si es que se ha caído hasta Hasta la La pobre Zebra se ha caído De lo alto del edificio Que estaba ahí arriba Yo no sé por qué se ha caído Pero se ha caído Zebra, hija mía ¿Puedo montar en ella? A ver, a ver, a ver Sí Venga, vamos a cabalgar ahí Contra todos Toma, malditos Arraso con todo Madre mía La cebra cromática la llamaban Venga Tren a tu casa Bicho Maldita sea gente Si es que No pueden hacer nada No Mira, mira, mira Lo que me intenta hacer Lo que me intenta No, no, no No Me han cortado vivo No puede ser No puede ser Mi pobre cebra No Dios mío Gente Vale, vaya F Vaya F gigante Tío Y ahora han desaparecido todos No puede ser Si es que Eso pasa por hacer Tanto el bobo Gente Eso pasa por hacer Tanto el bobo Vale Madre mía Es que si los sacas A todos De golpe Te quedas parado Un segundo Y estás perdidito Está perdidísimo Gente Vale, gente Estamos aquí de nuevo Equipados al máximo Ya han salido Las primeras ovejas No vamos a dejar Que se junte tal pelotera Porque no Es que la vamos a palmar Yo creía que no me iba a morir Pero bueno Es que la cebra esta La pobre No ha aguantado Venga, vamos Empezamos aquí Exterminar absolutamente A todo el mundo Cuidado, eh Cuidado que como Como Ay Me chuleo un poco Es que me matan Venga Solo he matado Ovejas Y ya ha aparecido Aquí el nivel 2 Vamos Aparecen los osos polares De nuevo Venga MK2 El oso polar Ya está aquí Si es que mola muchísimo La transformación Tío Toma Y te ponen ahí 17 planos Para que lo disfrutes Venga Madre mía Madre mía Yo solo sé que tengo Los botones pulsados Y estoy reventando Y estoy reventando Y estoy reventando ahí Absolutamente A todo el mundo Algún día caerán Gente Algún día caerán Yo que sé Pero pronto van a empezar A venir los hipopótamos También Y a tirar rayos láser Esto Tenemos que ir así Despacito Poco a poco Arrasando Con absolutamente Todos Yo estoy tirando Aquí bombas Estoy tirando Aquí misiles Ahí están explotando Estallando Por todas partes Madre mía La cantidad de ovejas Eléctricas Que han salido ahí Venga Vamos Vamos Ya vienen los últimos Ya viene de nuevo Es que quiero verlo gente Es que me parece Demasiado precioso El verlo salir Como para saltarlo Sale el conejito Me parece Absolutamente Maravilloso Gente Venga Oye Pues estos desafíos Sí que son difíciles Porque los nuevos Jefes de policía Estos son más duros Que una piedra De verdad Venga Vamos 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 Yo sigo ahí tirando minas Tirando bombas Tirando granadas Tirando misiles Primero nos cargamos A las ovejas Primero nos cargamos A las ovejas Vienen cientos de ovejas Eléctricas a por mí Pero las estamos esquivando bien Simplemente con ir en círculo Tranquilamente Las esquivamos Pero cuidado Que nos están empezando A venir de frente Corre Esquiva por aquí Esquiva por allí Venga Hay que mantener a las ovejas Ahí en el círculo Dios mío Hola Oye 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 Se ha vuelto a abrir el jefe final Vale Hemos llegado al nivel máximo Se ha vuelto a abrir el jefe final Gente Este ya Lo matamos en el episodio anterior Contra este Así que no me enfrento Que era dificilísimo Aunque bueno No sé En el vídeo Y en el vídeo De todos los jefes finales Estará incluido ese gente No lo sé No sé si son los jefes No sé si enfrentaremos A los jefes finales secundarios O a ese incluido también No lo sé Vosotros me decís en los comentarios Y por favor Montonazo de lais Si queréis que lo hagamos Montonazo de lais Si queréis que en el siguiente episodio Del ciervo Destruyamos absolutamente A todos los jefes finales Que hay Repartidos por el juego Y mira 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 como están cayendo Ya las ovejas Mira como están cayendo Ya las ovejas Están cayendo Ay dios mío Ahora solo faltan los Los osos polares Que esto tiene una vida increíble Esto es inmatable tío Pero si tengo que ir corriendo A toda velocidad Y dispararle desde lejos Porque es que Los coches corren mucho Pero bueno Creo que tienen un ataque Por suerte Tienen un ataque De corto alcance Y no me dan No me dan Estando ahí En cerquita Madre mía Madre mía Si es que yo no sé Ni a lo que estoy disparando Yo no sé ni a lo que estoy disparando Solo veo coches detrás de mí Que intentan De ir a comerme Si es que son Imposibles de matar Vamos ciervito Rompete el cuello Y dispara para atrás Vamos vamos Pero si es que no los mato Gente tío Pero si esto tiene una cantidad De vida Imposible de matar Esto es lo imposible de matar Cuidado No te choques Contra una pared Que la palmamos No te choques Contra una pared Que la palmamos Y ahí viene también El hipopótamo Que parece que solo viene uno El máximo que se puede poner De hipopótamos es uno Pero se pueden poner 800 mil millones De coches de osos polares Madre mía Madre mía Madre mía Esto es un caos total Me van a matar otra vez Si es que me van a matar otra vez Está allí Debería matar el primero Al hipopótamo Tío Si es que me van a matar Si es que lo estoy viendo Vamos Dispara tiervito Que me siguen 800 mil Creo que a las ovejas Me las he cargado a todas O a casi todas Madre mía Madre mía Venga vamos 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 Tiene que faltarle ya poca vida O no les estoy bajando la vida Yo no sé Yo no sé ya ni lo que estoy haciendo Gente Si es que te baja la vida De dos en dos Y de tres en tres Tío Y de cero en cero Pero que le dices es esto Venga mire mire Aquí me cargo a uno A este Está muy poca vida Vamos Me lo cargo Me lo cargo Bien Se ha muerto Creo que se ha muerto Creo que se ha muerto Dios mío Míralo Míralo Ahí está Ahí está su cuerpo Bien perfecto Ahí hay otro En poca vida Este Este Está muy poca vida Otro que ha caído Bien Ya estoy empezando a ver Solo vidas rojas Solo vidas en rojo Gente mira que hay otro En muy poca vida Venga 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 Lo destruimos Lo destrozamos Y es que cuando están Cuando están hechos coches No les quito vida Les quito vida Solo cuando están transformados En humanos Cuidado No me tengo por aquí Bien perfecto En coche Son indestructibles Tío Madre mía Cuidado Vale perfecto También me he cargado Hipopótamo Lo siento hipopotamocito Venga a tu casa Pringón Ya solo Madre mía Mira la fila de coches Que faltan tío Ya solo falta Una fila de coches Gigante Venga venga Transformados Transformados Solo le quito vida Cuando está en modo transformer Tío No cuando está Cuando está en coches Indestructible Mira Otra cosita nueva Que hemos aprendido Venga bicho A tu casa A tu casa Pero si es que no veo nada Solo veo luz Fuego y destrucción Venga Otro que cae Otro que va a caer Muy bien Madre mía Están cayendo absolutamente todos Yo le estoy disparando también Incluso al rinoceronte Ese que le Vale le he roto también la cabeza Venga vamos gente Que ya no falta nada Ya no falta nada Ya no falta nada Desafío completado Desafío completado Vamos 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 Morid Dos os polares Morid Ay Dios mío Que pasa Que me he metido ahí Me he metido en una cosa rara Creo que faltan dos Creo que faltan dos Gente Creo que faltan dos Cuidado Cuidado Hay que hay uno Hay que hay uno Y solo falta este ¿No? Solo falta este Mira como ruedan los osos polares Mira como ruedan los pobres Mira Hola Venga rodar bicho Vaya escabechina Que hemos preparado aquí Me lo llevo a mi casa El oso polar Menuda locura Solo nos falta Uno Y ahhh Venga Has derrotado a los policías Espectacular Gente Si es que somos buenísimos Mirad Todo eso Son cachos de puerta De los transformers Hemos dejado el mundo entero lleno Aquí está el hipopótamo Las patas El conejito Lo siento conejito Pero no puedes tocarle las narices A un ciervo armado Te lo sientes Porque mira lo que te pasa Y por aquí están todas las ovejas Tiesas también Que nos hemos cargado 50.000 Pero si es que llevo aquí Media hora Media hora Disparando a la gente Mira aquí hemos hecho La técnica del círculo De dar vueltas Y nos hemos cargado a todos Madre mía Media hora aquí Disparando sin parar Que os no habré saltado la mitad Gente Me cago Pues si que va a ser difícil esto Eh gente Pero bueno Nada más Yo estoy cansadísimo En el siguiente episodio Toca Matar a los koalas Y matar a todos Absolutamente Cuidado Matar absolutamente A todos los jefes finales Esto va a ser difícil gente Pero lo conseguiremos Lo conseguiremos Cuidado 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 Pero nada más Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Montonazo de likes Si queréis pronto El siguiente episodio Destruyendo a todos Los jefes finales Que hay en el juego Gente Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos Y muchísimas gracias A todos los miembros Que siempre se me olvida Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Que me mata Me mató Esto va a ser muy difícil Gente Pero lo conseguiremos Nuestro tiervín Lo conseguirá Como siempre Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!